El premio al mejor trabajo original en trasplante de riñón del Congreso Europeo de Urología ha sido para investigadores de la UPV y la FE. El equipo de investigadores, liderado por Francisco Marco, del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV, y el doctor César Vera, del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE, trabaja para conseguir que riñones embrionarios de origen animal se conviertan en la solución definitiva para enfermos con insuficiencia renal crónica. Recientemente han demostrado que es posible vitrificar metanéfros, es decir, almacenarlos a 196 grados bajo cero sin alterar su evolución tras la descongelación. El siguiente objetivo en el que trabajan es el de romper la barrera de especies. En este caso, nosotros lo que habíamos hecho era un estudio entre animales de la misma especie, entre conejos, y nuestra idea ahora es recaudar esta inversión para poder utilizar y hacer el cruce de especies, en este caso de porcino a conejo, que sería el paso previo a ese a esos ensayos preclínicos que podrían hacer entre la especie de porcino y humano, que es nuestro objetivo. Conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto es el principal reto. El proyecto está incluido en la plataforma de crowdfunding Precipita. 10.000 euros es el mínimo que necesitan para comenzar la siguiente fase de la investigación. Este premio les ha dado un importante impulso para poder conseguirlo. El premio ha sido en la línea de trasplantes de riñón, y el premio es bastante importante para nosotros porque consolida aún más esta línea. El premio se llama el Rene Cus, que fue en homenaje a la primera persona que realizó el trasplante de riñón. Y para nosotros, bueno, esperamos que esto sea un impulso en este proyecto en el que nos metimos ya hace dos meses y medio, que es a través de ese crossfunding. Bueno, esta idea en este caso es el premio que se ha obtenido, pues se va a dirigir a este crossfunding y nos quedaremos bastante cerca del objetivo para poder continuar con esta línea. La web Precipita es una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Economía y Competitividad, la primera plataforma pública en España para financiar proyectos científicos. El proyecto para la búsqueda de alternativas del trasplante de riñón estará en la plataforma Precipita hasta dentro de 13 días.